En un bol, tamizaremos la harina y la levadura o el polvo para hornear. A continuación, añadiremos la ralladura de limón. Este paso es opcional, si te gusta puedes añadirle un poquito de canela. Mezclaremos bien y reservaremos ese bol. En otro bol, añadiremos el aceite de oliva o de coco, los dos huevos, lo batiremos y seguiremos añadiendo el yogur natural, yo lo puse griego. Añadiremos el zumo del limón, la stevia o el endulzante que prefieras. Mezclaremos todo muy bien. Sin parar de mover, añadiremos la mezcla que teníamos reservada en el otro bol. Cuando tengamos una masa homogénea, la pasaremos al molde previamente engrasado. Le daremos unos meneitos para que se reparta bien y lo llevaremos al horno, unos 40 minutos a 180 grados. Mientras está en el horno, haremos la cremita de arriba. Cogeremos las dos cucharadas soperas de queso crema, añadiremos un poquito de esencia de vainilla y el endulzante que prefieras. Mezclalo todo, yo para que estuviera un poquito más líquida, le añadí un poquito de leche. Cuando saquemos el pudin, lo dejaremos enfriar y a continuación le pondremos la cremita por encima. Para finalizar, puedes poner un poquito de ralladura de limón por encima. Y solo queda disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!